Para que ustedes me alcancen, necesitan cualquier cariño, chismos En el Ticlos, en nuestro milenio de amor Se mueve para aquí, se mueve para allá Y se tiene un vuelvo espectacular Se mueve para aquí, se mueve para allá Con esas tindurías, a mí me va a matar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Come on, girl, now, do it, do it Let me see you do it, do it Come on, girl, now, do it, do it Let me see you do it, do it Don't resolve it, my best do it Shake your mind, it's not a ghetto Don't resolve it, my best do it Me enloqueció, con ese momento en el tiempo de jadera Me בה w throw it, couple, now, do it Ode, let me... I want you to get, protect myself Contigo y meifornia Ay, 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 ay I know you like it, baby Shake it, you have a style Ay, ay, ay Ay, 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 ay You feel that me crazy, crazy If I see you fall but lutely down Ay, 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 ay Tú yus la gente que me dice que hay que estar buscando Ay, 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 ay Tu me sigue si creci como tu mamá de me Yo la veo cuando en los ríos Si no vibran a mi monito, me sacan de danza Si me levantas un movimiento, me va a mamar Dame, 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 pa' acá Dame, 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 dame Es que voy por este movimiento y por mi batería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!